Hay un tipo de relación entre el sujeto y el medio que siempre me ha determinado escoger el medio en relación al sujeto del trabajo. Por eso siempre digo que yo, el medio llega bastante adelante dentro del proceso del trabajo, nunca empiezo. No tengo, no defino el trabajo a partir del medio que estoy trabajando, sino que el proyecto me lleva al medio. Alguien me estaba hablando de, me parece de aquí, que tenéis una clase de proyectos y que me preguntabas un poco en este sentido la idea del proyecto. Quizás me aprovecho para hablar un poco de eso. De que yo creo que la metodología del proyecto me interesa porque es una manera de, sobre todo cuando trabajas en diferentes proyectos a la vez, de organizar un poco el proceso de trabajo. Pues claro, empiezas a partir de unas ideas, estas ideas a veces vienen de otros trabajos, como decía antes, pero que inicia un proceso de trabajo de investigación que es importante. Yo creo que los trabajos tienen que tomar tiempo. No entiendo un trabajo rápido, puede ser, a veces hay unos trabajos que son una reacción inmediata. Pero en mi caso, la mayoría son procesos de trabajo largos que después de este tipo de investigación y de mirar no solo bibliotecas o archivos o incluso hoy en día, pues claro, todo esto se puede hacer por internet, no solo yo, sino posibles colaboradores, para cuando el trabajo es complejo, te lleva a esa misma investigación, saber lo que se ha hecho en este tema, conocer el territorio, pasar a partir de conocer el contexto y saber dónde estás trabajando. No es lo mismo trabajar en Sao Paulo que en Valencia que en Milagro. Entonces, todas estas situaciones, que quieras o no, son fases que no están etiquetadas, pero son procesos que ya se originan y que son fases que se van cumpliendo. En este sentido, bueno, el resultado es el momento que, al final, es el momento que decís qué medio vas a usar y luego la realización del trabajo, la presentación, etcétera, ¿no? O sea, todo este proceso yo creo que a mí me sirve. Yo no sé si estas cosas se pueden... Pero cuando hablo en talleres y que hablo esto, yo creo que es lo que intento transmitir porque es una manera de, no sé, de eligerir las cosas, ¿no? E ir entrando en la situación hasta que defines, porque finalmente el trabajo es la síntesis, es el final, el proceso te olvidas, ¿no? Hoy en día, con todas estas historias de la historia de archivo, la historia de esto, a veces yo creo que me quedo con el resultado final, ¿no? Sí, sí, porque la idea, en esa idea que tú has dedicado, reflexión y trabajos incluso, ¿no? La propia idea del proyecto, a la idea del proyecto, importante el trabajo colaboración, ¿no? El trabajo colaborativo desde un punto de vista de interlocución y ahora también un poco que se habla mucho de pedagogía, también a partir de elementos pedagógicos, ¿no? El trabajo tuyo es casi impensable desde un punto de vista que no sea esa colaboración, ¿no? Bueno, son dos cosas diferentes. La colaboración es una palabra complicada. A veces contribución se confunde con colaboración, trabajo en equipo, etc. Y luego la parte pedagógica que me interesa, es una manera de compartir experiencias y, bueno, me parece un trabajo complementario para mí importante. Pero son cosas diferentes. Yo creo que la colaboración sería largo de discutir porque, bueno, a veces hablan colaboraciones y habría que... Yo creo que eso tomaría mucho tiempo. La contribución es en los proyectos y que es ahí donde el trabajo en equipo se hace, ¿no? Y cuando un trabajo interdisciplinar puede enriquecerse a partir de otras miradas y de otras... Ya no solo hablo de una manera de carga, sino hablo conceptualmente desde el punto de vista de la disciplina a otra que puede intervenir. Pero también, evidentemente, un equipo, pues, las cosas no las hace solo y tienes que trabajar. Eso es fundamental en tu trabajo, siempre. Esa relación, por un lado, con equipo, con grupo, pero al mismo tiempo relación siempre... La presencia del otro, no tanto a la hora de trabajar conjuntamente o de cooperar conjuntamente o de narrar conjuntamente como al mismo tiempo en relación al propio papel del espectador o de la espectadora. Sí, yo creo que en los últimos años, sobre todo, pues, se ha ido... Quizás a veces la manera en que trabajar está más cercana a otra práctica, ¿no? De los arquitectos o de la gente de cine, ¿no? Que a partir de un guión desarrolla durante un tiempo... Y son cosas que se van complementando, ¿no? O sea, tú puedes partir de un guión, de una idea, pero luego se va armando una película. Hasta que llegas al momento que buscas el dinero y toda la situación. En este caso, pues, bueno, la mayoría de proyectos son proyectos que te los proponen, que tú decides o proyectos que te propones tú. Y que esperas hasta que haya una situación en que se pueda dar. Pero que quizás no es... Es una manera de trabajar particular y personal que igual también digo que a lo mejor no sirve para otros, ¿no? Son maneras que hasta cierto punto son muy personal, ¿no?